Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que me escuchen claro y fuerte. Bueno, la idea de esta charla se basa un poco en lo mismo, en la experiencia que estoy teniendo en este momento en estar comunicando datos. Estamos en una época en donde la comunicación electrónica es masiva y esta comunicación se da en base a protocolos. Sin protocolos, sin saber cómo comunicarnos, pues no hay mucho que podamos hacer. Todo lo que estamos haciendo ahorita, esta conferencia, los videojuegos, nuestras aplicaciones, todo se basa en protocolos. Y mi idea es darles una visión de estos, de qué tan sencillos o tan difíciles pueden llegar a ser y de dónde salen. Así como una breve introducción de quién soy, ya me presentó Ivette, traí esta diapositiva preparada. Soy Edén Candelas, participo en tres proyectos principalmente, el Hacker Space Monterrey, que es un Hacker Space aquí en la ciudad de Monterrey. Paradoxal Labs es la empresa en la que trabajo, que hacemos hardware básicamente para IoT, aunque a veces nos salimos un poco del esquema para hacer cosas interactivas, mucho de luz o de audio. Y Prototipando Podcast es un podcast que tengo también con un par de cuates ahí donde hablamos de tecnologías y varias cosas. Si me quieren contactar directamente, pues en mi Twitter es El Mundo Verde es o E. Candelas a Paradoxal Labs. Y ese fue el comercial. Bueno, vamos a empezar un poco así como dando una entrada al tema de protocolos con algo bien básico. Me gusta esa frase que dice que todo evento se puede reducir a fenómenos físicos. No hay cosa que hagamos en el mundo que no tenga una parte que podamos explicar donde hay un fenómeno físico detrás. Que es un fenómeno físico, al final de cuentas puede ser la electricidad, el audio o detección de nutrinos. O sea, la electricidad es el mover cargas a través de un conductor. El audio es lo que escuchamos. Ahorita están escuchando mi voz. Es un fenómeno natural también de estar moviendo ondas a través del espacio. Ondas físicas que nuestros oídos detectan y traducen en un audio. Que esos audios los podemos representar también electrónicamente o mediante electricidad para poder transportarlos. Otro fenómeno que está ahorita muy en boda y me gustó mucho esta foto. Podemos detectar neutrinos. Esto es muy científico. Podemos detectar neutrinos a través de un fenómeno de cuando estos chocan con algún otro componente. Y hemos llegado al punto de construir cosas que nada más hoy dedicadas a la detección de este fenómeno. De los nutrinos o el choque de los nutrinos. Me voy a ir especializando más en este caso. En este caso con el fenómeno de la electricidad. La electricidad, ahorita hemos llegado a tal punto que podemos controlarla. Que podemos controlar hasta cargas muy grandes como viene siendo motores gigantes o equipos gigantescos. O electrónica de electricidad a niveles muy pequeños que viene siendo la electrónica. Todo lo que estamos manejando ahorita. El display que estoy viendo. En el display que me están viendo. La computadora que están usando. Todo está manejado por electricidad. De qué forma hemos llegado al punto en el que podemos controlar esa electricidad. A niveles que podemos hacer con ella lo que queramos. Podemos transportar audio. Podemos transportar video. Podemos realizar acciones remotamente a través de la electricidad. Y estamos en un punto en el que ni siquiera nos damos cuenta. Aquí lo interesante es cómo hemos logrado que esto sea posible. Cómo podemos prender una computadora y todo funciona. Cómo podemos prender una televisión y funciona. Cómo podemos estar hablando o marcar un teléfono y que funcione. Todo eso trae algo detrás. Que es a donde vamos a llegar. Que son los protocolos. Hoy en día todo el mundo trae un celular en la bolsa. Nos la pasamos jugando videojuegos. Ahorita en el encierro nos la pasamos en la computadora. En extensiones online. Consumimos muchos servicios digitales. Y también productos digitales. A eso va la diapositiva de esta. O sea, siempre estamos utilizando cosas que digitalmente tienen una infraestructura muy grande. Y que esa infraestructura está basada sobre cosas electrónicas. Pero antes de eso, en estructuras de datos y en protocolos. En estas plataformas que les mostraba, ya sea los videojuegos, el consumo de servicios digitales, el consumo de productos digitales o inclusive el trabajo mismo, siempre está habiendo un intercambio de información. Ahorita, el día de ayer, está el proceso este de la empresa SpaceX que está saltando satélites a través de toda la atmósfera para brindar servicios a internet. Hay cables que llevan internet de un lado al otro. Hay empresas que trabajan completamente automatizadas mediante comunicaciones. Y nuestras casas son ejemplos de pequeños elementos que están siempre comunicados. O sea, lo que decía ahorita, audífonos, tablets, celulares, todo tiene comunicación. Y para que eso se lleve a cabo, tiene que haber protocolos. O sea, toda la comunicación que estamos transmitiendo de una u otra forma está ordenada de tal forma que las dos partes que están intercambiando información puedan estar operando sin problemas. Eso es lo que viene siendo un protocolo. Estos son así como que unos ejemplos que ahorita vamos a ahondar un poquito más. Vamos a entrar así en materia, ¿no? Que es un protocolo. Básicamente son reglas establecidas entre varios entes para llevar a cabo una tarea. Aquí, como ejemplo, le pongo intercambio de información, que es en lo que nos vamos a basar. Sin embargo, los protocolos están en todas partes. Podemos reducir un protocolo a la manera diplomática, que es, por ejemplo, cómo dos países hacen alguna operación. En este caso, supongamos que tú quieres ir a Estados Unidos y te avientas el protocolo de sacar tu pasaporte. Este es un protocolo o vas a tramitar algún tipo de permiso para trabajar. Tienes que seguir un protocolo para llegar a eso. Así se aplicaría un protocolo en un ambiente, digamos que diplomático, ¿no? Hay protocolos científicos también. Cuando están haciendo una prueba de laboratorio, para hacer alguna prueba de laboratorio, siempre tienes que tener un protocolo. Lo tienes que tener paso por paso, ¿qué es lo que vas a hacer y con qué lo vas a hacer? ¿Para qué? Para poder recabar los datos que estás generando y los resultados que estás teniendo. Y vaya, vaya, pueda haber forma de replicarlo. Que esta palabra, lo de replicarlo, es muy importante. Los protocolos están hechos de tal forma para que las acciones que se están realizando en ese momento sean replicables. Así yo, otra persona, otra máquina o cualquier individuo pueda realizar la misma tarea, pueda realizar, obtener el mismo resultado. ¿Qué hace? Sigue el protocolo, ¿no? En nuestro caso y en el particular de esta charla, pues los protocolos de los que vamos a hablar son protocolos para comunicaciones electrónicas. ¿Cómo es posible que nosotros sentados en este momento, todo alrededor de nosotros esté funcionando? Pues es porque hay los dispositivos que utilizamos, las computadoras que utilizamos, están habilitados para hablar en ciertos protocolos. Y esos protocolos, los ejemplos que voy a mostrar ahorita, o la idea es mostrarle cómo esos protocolos pueden ser tan sencillos o tan complicados. Y al final siempre se reducen a utilizar pequeños elementos de información, que en este caso son bytes. Los casos de uso de los protocolos en comunicaciones electrónicas pueden ser en interacciones humano-máquina. Una interacción humano-máquina puede ser tan fácil como comprar en una vending. Comprar en una vending siempre sigue el mismo protocolo. Tú tienes que insertar dinero, presionas la selección del producto, cae el producto, te entrega tu dinero y si en dado caso hay cambio, pues te regresa el cambio, ¿no? Si ese protocolo no se cumple o alguno de esos pasos no se cumple, no puedes terminar la transacción. Supongamos que tú quieres comprar unas papitas y la máquina no tiene papitas, pues no se termina esa transacción. O si, por ejemplo, si no le ingresas la cantidad de dinero suficiente, no te va a dar el producto porque le falta, ¿no? Es un protocolo muy establecido y todo no lo sabemos. Lo vemos como una cosa natural, pero están las reglas ahí inerte. Otro caso de uso puede ser la comunicación entre máquinas, para el abreviado IoT. El IoT, que es un término relativamente moderno, la telemetría o la comunicación entre máquinas tiene 40 años. Y uno de los, el demo que les voy a mostrar ahora de esas comunicaciones, que es un demo con Modbus, es de una comunicación que empezó en los ochentas. Esta comunicación, o sea, es tan buena y el protocolo es tan, tan sencillo y fácil de utilizar, que ahorita es un estándar. A veces no lo vemos y sobre todo con las tecnologías nuevas, en donde trabajamos muy arriba en capas de abstracción. Estos protocolos, o sea, parecen muy sencillos, pero sin embargo son tan resistentes y tan fáciles de implementar, que vaya, después de 30 años siguen siendo un estándar, sobre todo en las industrias, ¿no? Y ahorita les voy a explicar más o menos en dónde se utilizan. Como, como está Modbus, también hay protocolos más nuevos como el MQTT, que también viene a la parte de, del nombre de la charla. MQTT es un protocolo mucho más moderno, que está más complicado, trabaja en niveles de abstracción más altos, este, y se está, se está volviendo un estándar también en la comunicación de todos los dispositivos. Si hablamos de IoT, MQTT, pues va a ser siempre, siempre referencia, aunque para implementarlo necesita más requerimientos que un protocolo más básico, como el caso de Modbus. Este, otros casos de uso de protocolos, este, digitales, pues para procesos internos, ¿no? A mí se me viene en la cabeza y por eso lo puse blockchain, pero cualquier sistema o cualquier programa, cualquier plataforma va a tener, este, protocolos internos, ¿no? Entre procesos o entre elementos internos del mismo, del mismo, vaya, framework o la situación que estamos usando. Todos los protocolos tienen requerimientos y esa es parte de, y para trabajar con protocolos, pues tenemos que seguir estos requerimientos. A veces, sobre todo cuando estamos trabajando en, en temas, en temas digitales o, por ejemplo, en desarrollo web, este, a veces los requerimientos quedan escondidos por la capa de abstracción, ¿no? Siempre estamos trabajando en la aplicación y no vemos lo que hay abajo. Cuando nos metemos a trabajar con hardware o con protocolos, nos damos cuenta de que, oye, pues esto es nada más como la punta del iceberg, ¿no? Abajo de, de, de esa capa, pues tenemos una serie de, de otras capas o de ciertos requerimientos que están abstraídos. No los vemos hasta que nos tenemos que meter con ellos, ¿no? Entonces, este, este, el A, B, C, D, X, Y, Z, era, era la idea esta de, de, que, que tenemos que cumplir el protocolo de P a P, pues tenemos que cumplir con todos los requerimientos. Hay protocolos más resistentes que otros, sí. Hay protocolos en donde si el, el, el proceso se rompe, ya se terminó, o sea, tenemos que reempezar. O hay protocolos que si se rompen, pues tiene todo un manejo de errores que pueden permitir que, que el proceso continúe e inclusive llevarlo a, a, a final feliz, ¿no? Eh, el concepto de Inception, igual como en la película, la idea es de que hay protocolos que trabajan en base a otros protocolos. El HTTP es uno de ellos, o sea, HTTP es nada más la parte de la transferencia de información, pero ese mismo protocolo, este, se, se basa en TCP, y ese a su vez en IP, y luego ese en diferentes tecnologías, este, de transmisión de datos, y ahí llegamos hasta la capa física, ¿no? Entonces, por eso le pongo Inception, porque son protocolos que montamos arriba de otros protocolos que nos van a permitir, eh, poder mover información de un lado a otro. Y la interfaz física, eso, eso también es algo de lo, de lo que les quiero mostrar ahorita. La interfaz física, cuando hablamos de HTTP o de MQTT, pudiera ser, eh, Ethernet, puede ser Wi-Fi, puede ser Bluetooth, inclusive, este, varían. Pero, la, vaya, esa, esa capa queda, queda debajo del protocolo de, de transferencia de datos, ¿no? En este caso el TCP, este, en algunos otros casos, como en Modbus, si tú no cumples la interfaz física que te dice el protocolo, que por ejemplo, en el caso de Modbus es RS-485, ya no puedes ni siquiera trabajar, no la puedes cambiar. Este, este, entonces, siempre que hablamos de protocolos, lo primero que tenemos que checar es sobre qué interfaz física está trabajando. Igual ahorita vamos a ver un ejemplo de, de, de la explicación de cómo, de cómo opera esto, ¿no? Este, aquí le puse, o sea, es, 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 eso que les estaba hablando ahorita, lo represento con esta diapositiva. La mayoría de gente que está metido, este, metidos en, 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 en el desarrollo de, de tecnología, pues, hemos, hemos, en algún momento, eh, nos hemos topado con el, con, con, con las capas OSI, este, que son, que vienen desde la física hasta la aplicación, ¿no? Entonces, cada una de estas, de estas capas se sostiene por protocolos, ¿no? Y lo que nos, les estaba diciendo ahorita, HTTP, MQTT son protocolos que están hasta acá arriba. Y conforme vamos, eh, explorando, este, hacia abajo, nos vamos dando cuenta que esos protocolos van cambiando y cada vez se vuelven, eh, más extraños, ¿no? O más difíciles. Parece que se vuelven más difíciles, sin embargo, son sencillos, si, si sabemos cómo, cómo funcionan, ¿no? Aquí vemos que tenemos HTTP por aquí, este, tenemos TCP de este lado, eh, TCP se salta también de transporte, luego tenemos IP y la física que les decía, ¿no? Ya sea Ethernet o Wi-Fi o los señales, los cables. Por aquí veo RC232, RC485, este, 100BCT, o sea, todo está por capas y cada, cada nivel tiene su protocolo, su protocolo distinto. Protocolos conocidos, que son los que estoy hablando ahorita mucho, el HTTP, que es el de Internet, MQTT es para mensajería, ambos pueden trabajar en TCP o en Ethernet, o sea, nosotros, bueno, trabaja con TCP y pueden trabajar en Ethernet o en Wi-Fi. Nosotros, a lo mejor, por ejemplo, yo ahorita tengo mi computadora conectada a Ethernet y no pasa, este, y está funcionando, o yo, tal vez ustedes tienen su, su computadora conectada a través de Wi-Fi y están viendo esta presentación a través de Wi-Fi, este, y los protocolos TCP y IP siguen funcionando arriba de, de esa, de esa capa, y el HTTP o el MQTT están funcionando arriba del TCP. Este, digamos que esa es la cadena, regresándome un poquito a la, a la, a la diapositiva anterior, pues están en, en esta, en esta zona, ¿no? Estamos hablando lenguajes en una, en una capa más arriba y estamos, este, sostenidos por protocolos en capa más abajo, que es, este, lo que les decía de la parte esta de Inception, ¿no? De protocolos adentro de protocolos. Este, otros protocolos que son mucho más sencillos son DMX y Modbus, este, ambos utilizan lo que viene siendo una interfaz física común que se llama RC485, que está hecha para transmisión de datos a largas distancias a través de un cable, este, donde podamos tener muchos equipos conectados a la vez. Entonces, el caso de DMX, por ejemplo, lo hemos utilizado nosotros porque hacemos a veces cosas de iluminación. Entonces, un protocolo de DMX está hecho para poder controlar muchas luces o mucho equipo multimedia por un mismo cable. Igual el Modbus. El Modbus lo que hace es, por el mismo tipo de infraestructura, por un cable de dos líneas, este, nos permite estar tomando información de, de sensores. Entonces, básicamente, Modbus lo que hace es, este, ponerte a la mano una interfaz para que puedas estar sacando información de sensores sin tanto problema. Ahorita me voy a ir así como que en los casos bien específicos en donde se utilizan cada uno de estos protocolos. Tengo que hacer una mención especial aquí porque igual lo que le estaba mostrando ahorita no son todos los protocolos que hay ni todas las interfaces. Hay, por ejemplo, una interfaz que se llama CAN, que esa interfaz la utilizan mucho los automóviles. Y dentro de los automóviles podemos encontrar dos protocolos diferentes. Uno que se llama ODB2, que es el protocolo con el que hablan los carros. Este, nuestros carros, cuando los llevamos al taller y ven que de repente salen y de que es escáner, este, por computadora o diagnóstico por computadora. Bueno, el aparato que tienen ellos y que conectan a la parte interna del carro para hablar con la computadora del mismo, es un, este, es un dispositivo que habla el protocolo ODB2, ¿ok? Que es, digamos, un estándar de automotriz para poder accesar a los valores del carro. Ese es un tipo de protocolo de los autos que trabaja sobre CAN. Sobre ese mismo CAN hay otro protocolo que se llama J1939, que ese es un protocolo que utilizan los camiones. Cuando nosotros, este, hablamos de camiones urbanos o tractores, este, ellos utilizan este protocolo. Diferencia entre los dos es que el J1939 está hecho para que cualquier persona pueda ingresar un dispositivo a la red del carro y que esa información esté disponible para todos los demás dispositivos de la misma red, en este caso de los camiones. Y el ODB2 está hecho para que un fabricante controle toda la red. O sea, tú no puedes meter un dispositivo nuevo tan fácil a una red ODB2 cuando sí es un estándar en J1939. Y lo que hacen los dos protocolos es funcionar sobre CAN. O sea, la interfaz física del CAN, este, tiene un frame de datos y unas características de líneas de transmisión muy específicas. Pero los dos protocolos utilizan la misma infraestructura y, sin embargo, son completamente diferentes los dos. Este, como extra aquí, como random, este, otros protocolos que los van a escuchar mucho o tal vez ya lo han hecho, sobre todo en IoT, es la parte de LoRa o Sigfox, que también es un protocolo de datos que utiliza ciertas interfaces físicas para enviar paquetes pequeños de datos a largas distancias, este, utilizando muy poca energía. O otro que es muy conocido es Bluetooth BLE, que se está volviendo también muy, muy expandido, o que ya está super expandido, ¿no? Nuestros audífonos, los celulares, este, los dispositivos, muchos dispositivos que tenemos en la casa, este, bocinas sobre todo, este, se comunican a través de Bluetooth. Y este también es un protocolo, un protocolo que define desde cómo van a ser los dispositivos físicos, cómo se van a comunicar entre ellos, cómo se van a dar entre los usuarios. Es un, es un protocolo enorme, ¿no? De hecho, de los protocolos que trae, que les he mostrado ahorita, este, el protocolo de Bluetooth es, es cerca de 2,500 páginas para leer toda la especificación. Entonces, este, mientras más complicado y más grande es el protocolo, obviamente se vuelve más difícil de implementar, ¿no? Este, esa es la, digamos que la parte introductoria de, sobre protocolos. Lo que voy a hacer ahorita es, eh, clavarme un poquito dentro de cada uno de ellos que les estoy hablando, ¿no? Este, Modbus, el protocolo que les, que les hablaba, es un protocolo que se creó completamente para la industria. O sea, la idea aquí de este protocolo es que mediante un solo cable poder comunicarnos con diferentes dispositivos, en este caso sensores, a través de distancias muy largas. ¿Qué pasa en industria? Este, tú no puedes depender tanto de comunicaciones inalámbricas porque tienen algunas veces muchos problemas de comunicación o hay sistemas críticos en los que tienes que estar obteniendo la información, este, tratando de reducir los riesgos de pérdida de información, lo más posible. Bueno, Modbus te, te deja eso. También hay otra situación en algunos casos en donde, por ejemplo, eh, zonas de alta peligrosidad, ya sea por explosivos o por que pueda haber algún gas o que se pueda crear alguna chispa, está limitado el uso de tecnologías inalámbricas o de voltajes muy altos. Entonces, lo que se usa, una de las características del Modbus es que los voltajes de señalización son muy pequeños. Entonces, podemos, este, meter, meterlos o utilizarlos en zonas donde hay, este, algún problema de explosivos o que se llaman zonas de riesgo, este, para poder comunicar los dispositivos que tienen que ir ahí. Por ejemplo, la medición de tanques de gas o la medición de tanques que tienen líquidos, este, peligrosos, este, que pudieran ser inframables, este, por, por normas o por reglas, este, tiene que ser todo cableado y no puede haber, este, emisiones electromagnéticas. Entonces, lo que se usa es este tipo de tecnología. ¿Qué hacemos en Modbus? Modbus, la estructura de este protocolo es de maestro y esclavo. Aquí todos los dispositivos que ponemos en una red, aquí, aquí en el dibujito se muestra que, por ejemplo, hay tres esclavos y un gateway, en este caso sería maestro o el Modbus master aquí, pero realmente se lo podemos tomar como si fuera uno solo. Este, hay un maestro que le está pidiendo la información a cada uno de los dispositivos. Este, ¿cómo le, cómo le pide? Ahorita vamos a ver, la estructura del paquete Modbus es muy sencilla, son ocho bytes y básicamente lo que hace el Modbus es cada uno de los esclavos tiene una dirección de un byte que define, oye, yo soy el esclavo uno, yo soy el dos y yo soy el tres. Entonces, el Modbus lo que, lo que hace es, a ver, esclavo uno, dame tu información del registro uno y le contesta con el registro uno y así va haciéndole preguntas a cada uno de los esclavos. Cuando termina, vuelve a empezar y siempre lo que se está haciendo es estar haciendo polling de los datos de cada uno de los dispositivos. Y cada dispositivo lo que transmite es nada más el valor que le preguntan. Es, si le preguntan el registro uno, el que te contesta con el valor del registro uno. Si le preguntas el, dame tres registros a partir del registro dos, te regresa con tres valores a partir del registro tres. Este, perdón, registro dos. Entonces, es lo único que hace. El Modbus es un protocolo muy sencillo. Tiene cerca de cuatro comandos diferentes, o que son los más usados. Este, y tiene el mismo número de respuestas. Y una quinta respuesta que viene siendo cuando hay algún tipo de error. Y ya, o sea, no hay, no hay más. Ok, tú, él tiene cinco preguntas y puede obtener cinco respuestas. Y, este, puede mantener hasta 256 dispositivos colgados en la misma línea física. Teóricamente, físicamente es 32 por características eléctricas, pero pudieras incrementarle el número de dispositivos que estás utilizando en los, en los, vaya, dentro de la red, ¿no? Este, aquí la característica de distancia puede llamar mucho la atención de un kilómetro. Y sí, el Modbus para la comunicación utiliza un medio físico que es el RS-232. Esa especificación lo que hace son unas señales diferenciales. Y lo que hace la señal diferencial es, te manda una señal, digamos que en polarización positiva, y luego otra señal en polarización negativa. Entonces, lo que hace eso es de que si llega a haber cuestiones de ruido en el camino, este, la diferencia, como lo que estamos midiendo no es la señal en sí, sino la diferencia con la señal espejo, este, eso nos permite poder reconstruir la señal digitalmente, este, más fácil y con un arreglo de circuitos muy sencillos, que ya sería meternos en otro, en otro boleto. Pero por eso la distancia alcanza tanto, porque se usan el concepto de señales diferenciales, que es lo mismo que se utiliza, por ejemplo, en HDMI o en señales de mucha velocidad para poder realizar más, vaya, mayor transferencia de datos sin tanto problema. Este, otro, otro protocolo que también es muy sencillo y que está basado en la misma tecnología, en el RS-485, es el protocolo de MX. Este, quien lo conoce principalmente, son los que manejan multimedia o iluminación. Este es el protocolo por default, este, para controlar el control de luces, el control de bocinas, todos estos aparatos que vemos que se mueven con luces y que van girando en los stages de los conciertos. Todo eso es, este, o la mayoría es tecnología de MX. Ya hay protocolos más nuevos, pero pasa lo mismo. DMX es un protocolo tan sencillo, una interfaz física también muy, muy sencilla, que ha sobrevivido al paso de los años, ¿no? Utiliza el mismo concepto de maestro esclavo. En este caso, el maestro, por lo regular, son este tipo de consolas que son bastante accesibles y en donde cada consola tiene un, tiene canales. Entonces, lo que, lo que hace la consola es, oye, cada uno de los dispositivos tiene N número de canales. Entonces, nosotros vamos enviando paquetes a esos dispositivos con la información de cada canal. Ahorita vamos a ver un poco cómo está la estructura del paquete, pero supongamos aquí en esta imagen, este dispositivo es el dispositivo 1, ¿ok? Entonces, el dispositivo 1, tiene el ID 1 y tiene un color, el rojo. Entonces, recibe un paquete que le dice la intensidad de ese color rojo. Si esta fuera una lámpara, por ejemplo, RGB, que tiene tres colores, a este dispositivo le mandamos la información de tres canales, del canal 1, 2 y 3, dentro del mismo paquete. Entonces, el dispositivo debe saber de que, ah, oye, los tres bytes que me estás enviando, uno es del rojo, uno es el valor del verde y otro es el valor del azul. Hay dispositivos que, aparte de los canales de luz, tienen, supongamos, rotación. Entonces, le ponen de que, oye, el valor del cuarto canal no es color, va a ser la rotación del dispositivo. Cero es cero grados y conforme vas aumentando, pues le vas subiendo valores a la rotación, ¿no? Este, es un protocolo muy sencillo porque realmente nada más tienes el identificador del dispositivo al que le estás hablando y N canales que vas a poder ver, donde cada canal es representado por un byte. Ahorita nos metemos en la estructura de los paquetes para que, para que lo vean un poco, lo se pueda visualizar. Nos pasamos ahora a, digamos que esos fueron los dos protocolos sencillos, ahora nos pasamos a dos protocolos, pues más elaborados, ¿no? Este, los protocolos anteriores, el único requerimiento, aparte de la, de los propios de protocolo, pues será la interfaz física, la RC-485. En este caso, cuando hablamos de MQTT, MQTT es un protocolo que está basado, o está montado en TCP. Entonces, para empezar, tenemos que cumplir todos los requerimientos necesarios para montar una conexión TCP, ¿no? Que ahí ya nos vamos a meter en, en protocolo IP, en Ethernet o Wi-Fi, este, y capas físicas, ¿no? Este, el nombre de MQTT, que ahorita, y Ben lo mencionaba, MQTT es Message, QBIT, Telemetry Transport, y es un protocolo relativamente nuevo, este, apenas se está implementando, simplemente en muchos lados, pero digamos que apenas se está tomando forma, este, y se está volviendo mucho, como que en el estándar del IoT, que tiene sus pros y sus contras, pero está, digamos que funciona, este, el, el modelo que utiliza, es un modelo de, de Publisher Subscriber, y en este caso es, hay un tercer elemento que se llama Broker, que es el que se encarga de estar administrando las comunicaciones, ¿no? Digamos que nosotros tenemos dispositivos, que en este caso son Publisher, que por lo regular son sensores, que vamos a instalar nosotros en, 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 en lados, y este, esos Publisher, se contactan con el Broker, y le dicen, oye, yo te voy a estar, este, publicando este tipo de valor, entonces, el Broker lo que hace, está manteniendo internamente una tabla, de todos los dispositivos que, que se, que ahora sí que están publicando, ¿no? Y entonces, el otro elemento, lo que vienen siendo los subscribers, lo que hacen es, van y hablan con el Broker, y le dicen, oye, quiero suscribirme a los cambios de, este, de este dispositivo, y lo que, lo que va a ocurrir, es de que el Broker va a estar, enviándole a la información, la información a los subscribers, dependiendo de cómo le va llegando de Publisher, realmente aquí está, digamos, que un tanto centralizada la información, pero es un modelo muy dinámico, porque si el subscriber desaparece, todo lo demás sigue funcionando, o sea, digamos que es un protocolo, para crear redes de información, redes de información muy, muy específicas, no, no como el internet, que es algo muchísimo más complejo, ¿no? Este, puede utilizar diferentes medios, o sea, por TCP, cualquier cosa que podamos, este, por la que podamos montar TCP, va a funcionar, básicamente, lo que requiere es de que la comunicación, sea a dos vías, y podamos mantener, un canal siempre abierto, porque siempre están comunicándose a los dispositivos, están habiendo una, una, una constante, envío de información, para los dos lados, este, el payload, que nosotros manejamos, en un protocolo MQTT, es variable, nosotros podemos enviar, desde un byte, hasta n bytes, o sea, 32 mil bytes, este, sería, seríamos capaces de enviar, en un paquete, porque es, digamos, que el máximo, que nos marca la, la capacidad, que podemos medir, ahorita van a ver, cómo lo hacemos, este, y TCP, digo, ya lo habíamos hablado, eso hace ratito, HTTP, no hay mucho de qué hablar, digo, la mayoría de gente que está, que está en esta charla, estoy seguro que sabe, qué hace, qué hace el HTTP, y una, bueno, una de las razones, por las que, me metí un tanto, a mover los protocolos, es de que, cuando queremos, transmitir información, por lo regular, siempre que haemos, terminando la información, en servidores HTTP, que, este, pese que son muy extendidos, son bastante ineficientes, sobre todo, cuando estamos tratando, de hablar de transferencia, de datos, de muchos dispositivos, pero de datos muy pequeños, estás hablando, que para enviar información, de un sensor, o de dos sensores, en donde, la información, que vamos a enviar, puede ser de un byte, dos o tres bytes, enviar esa información, adentro de un, o mediante el protocolo HTTP, le carga, como 256 bytes, de volumen, a una sola transacción, la cual es, innecesaria completamente, pero, obviamente, toda la infraestructura, de internet, trabaja sobre esto, y, es muy fácil, poder lograr la comunicación, porque ya hay mucha infraestructura, que está pasando, y cuál es, uno de los motivos, de esto también, es de que, no todo es HTTP, y hay cosas, muchísimo más sencillas, para implementar, que no son HTTP, y que van a dar, el mismo resultado, o mejor resultado, solo que tenemos que ver, qué hay detrás de, del HTTP, aquí me equivoqué, de imagen, no es MQTT, es lo del HTTP, HTTP, que viene siendo, Hypertext Transfer Protocol, es el protocolo de internet, básicamente, tiene un esquema, de cliente servidor, nosotros somos un cliente, y le hacemos una petición, a un servidor, ese servidor, nos regresa la información, y la transacción, se terminó, tentativamente, obviamente, conforme ha avanzado el tiempo, pues esas transacciones, se vuelven inmensas, a tal punto, que estar teniendo ahorita, una videoconferencia, presentándoles yo, una información, en una presentación, que ni siquiera está en mi computadora, está en el servidor, de alguien más, pero que nos da, todo este layout, para poderlo manejar bonito, este, HTTP, como MQTT, puede utilizar, Ethernet o Wi-Fi, le es indiferente, mientras podamos tener, la comunicación, y también utiliza, TCP y IP, entonces, si checan, lo que hice aquí, con estos cuatro protocolos, fue dividirlos en dos, unos que utilizan, la capa física, lo que viene siendo, el RS485, y otros, los que utilizan, como capa física, el Ethernet o Wi-Fi, y aparte, utilizan el TCP, que es lo del concepto, esto del inception, de los protocolos, son protocolos, que ocupan de otros protocolos, para poder, este, funcionar, estos protocolos, todos, o sea, todos, excepto, el DMX, en este caso, el MQTT, HTTP, Modbus, o los otros, que les mencionaba, lo del ODB2, y el, el, J1937, el hora y todo, todos los protocolos, tienen mensajes, los mensajes son, la forma, o lo que queremos, que el otro dispositivo haga, no, este, en este caso, esta primera tabla, por ejemplo, son cuatro mensajes básicos, que tiene Modbus, o sea, nosotros tenemos, e inclusive son comandos numéricos, este, tenemos un mensaje, que es el, el 3, que es este, mándame tus registros, la información de un holding register, que es un valor numérico, o mándame la información, de un input register, que es este, un valor digital, que eso por lo regular, ni siquiera son bytes, son bits, este, el 6, que es, oye, quiero escribir un valor en un registro, o quiero escribir varios valores en un registro, esto es lo que viene siendo, los comandos del Modbus, no, aquí abajo, a la izquierda, y en rojo, son los comandos, o los mensajes del MQTT, si checan, pese a que son más, son pocos, o sea, son 15, 15 mensajes diferentes, y ese es todo el protocolo, o sea, un mensaje para conectar, un mensaje de que ya te conectaste, un mensaje para publicar, otro de que recibí tu publicación, y así nos vamos, es uno para suscribirte, uno para avisar de que ya estás suscrito, uno para desuscribirte, y lo mismo, o sea, es lo único que haces, y una vez que estás inscrito, ya nada más te van a llegar, este, los valores de datos, con la información del dispositivo que tienes, pero este es todo el universo de mensajes, que puedes utilizar en el MQTT, lo mismo con el HTTP, pese a que la estructura de datos, que traemos adentro, ya es muy grande, o sea, podemos utilizar los datos adentro del HTTP, o el body del HTTP, para mandar cualquier cantidad de datos, este, los métodos son sencillos, inclusive aquí, por ejemplo, vienen 2, 4, 7, y los más que utilizamos, van a ser el Postier Get, que son las que, los que se utilizan para todo, ¿no? Ya hay delete y put, que puedes o no utilizarlos, todos se pueden disfrazar con Postier Get, este, pero quienes hacen desarrollo web, pues saben de qué se trata, ¿no? Esto viene siendo el mensaje, la diferencia, en principio, digo, aquí no hay diferencia en los mensajes, ¿no? O sea, todo tiene como que una cantidad de mensajes limitadas, este, donde viene la diferencia es, en las estructuras de los paquetes de los mensajes, que eso es ahí donde, donde entra la, la complejidad, ¿no? De los, de los, de los protocolos, este, en dado caso, esta, esta, esta imagen de aquí arriba, ¿no? en 15 minutos. Ok, este, esta imagen de aquí arriba del Modbus, lo que viene haciendo es, oye, en, que son, uno, dos, vamos a ponerle otros dos, y otros dos, en seis bytes, nosotros podemos, este, estar enviando los paquetes de Modbus, y en la misma cantidad de bytes, recibir la información. Acá a la derecha, este es una estructura de un mensaje MQTT, MQTT también, utiliza nada más, dos bytes, para, para el mensaje en sí, con la característica de que, este que se llama Remaining Length, que es el segundo, el segundo byte, nos dice, cuántos datos va a enviar, que lo que le da la ventaja aquí, de que, con un solo mensaje, puedes tener un payload, este, bastante grande, ¿no? Lo mismo en Modbus, en Modbus, este N data, puede ser, puede ser uno, o puede ser, N datos, O sea, aquí a lo mejor podemos llegar hasta 256, este, porque es el número de registros que pudiéramos tener. Este, este de acá abajo, que este es un poquito más, está más raro, es el de DMX, que el DMX, lo único que dice es, el Start Code, es el identificador del dispositivo, en este caso, digamos que el dispositivo 1, que podríamos tener del 1 al 256, porque es un byte, y después, la información de los N canales que tengamos, si es un LED RGB, por lo regular, va a tener tres canales, si son, o por ejemplo, LEDs neopixeles, en donde tienes, puedes tener una tira con 100, bueno, cada uno de los, de los LEDs, o cada uno de los colores, dentro de los LEDs, va a ser un canal, entonces, si son 100, tendríamos 300 canales, entonces, lo único que vamos haciendo es, así, pegando la información al final, esos datos, y, al contrario, lo que tenemos abajo, es un, es un, es un mensaje, una estructura de mensaje del HTTP, o sea, si ven aquí, el mensaje del HTTP, para empezar, no maneja bytes, o no está codificado, todo viene, en tipo ASCII, plano, que ya si viene encriptado o no, eso es otra cosa, estamos viendo que, la forma en la que, en la que hace un post, o sea, el mensaje no lo está poniendo acá arriba, pero tiene una serie de información, que le hace que el volumen de datos aumente, tenemos la información de los headers, que dice, de dónde viene, qué está usando, este, cuáles son los tipos de datos que vienen adentro, qué lenguaje, la conexión, o sea, es un protocolo, que notifica muchísimo más cosas, pero lo hace, o sea, vaya, el que notifique más cosas, hace que el volumen de datos sea, pues, mucho mayor, ¿no? y esto hablando de que estos ni siquiera son los datos que son para el usuario, los datos del usuario van a venir en el body, y eso también puede tener un tamaño bastante grande, ¿no? este, es la diferencia en las estructuras, o sea, pese a que los protocolos pueden tener mensajes pequeños, o un pequeño, un, una cantidad de mensajes limitados, este, las estructuras en cómo manejan esos datos, pues, pues, son muy diferentes, sin embargo, al final de cuentas, cada uno de los elementos de estas estructuras, siempre son y serán, al menos, este, hasta que la computación cuántica no nos alcance, son bytes, ahorita, todo lo que se mueve en electrónica son bytes, entonces, todo lo podemos reducir a bytes, y si aprendemos a manipular esos bytes, podemos, ahora sí que, duplicar o manejar cualquier protocolo, y es tan fácil como agarrar una cadena de texto, y modificarla con los valores que, que están, este, ¿qué necesitamos para trabajar con los protocolos? con protocolos, pues, identificar lo que vamos a usar, a utilizar, cuáles son sus interfaces, saber esos mensajes que tienen, como les mencionaba ahorita, los protocolos, por lo regular, tienen una poca cantidad de mensajes, una cantidad, perdón, una cantidad limitada de mensajes, tienen una estructura fija, todos los protocolos, forzosamente, tienen que tener una estructura fija, una estructura predefinida, si no, no sería un protocolo, no puedes cambiar tú, este, la estructura de un protocolo, nada más porque quieres, porque todo lo que se comunicaba con eso, va a dejar de operar, a menos que sea un upgrade, pero eso nos metemos en otras cosas, y, ¿cuál es el flujo? ¿qué es lo que, cómo trabaja el protocolo? por ejemplo, el protocolo Modbus es, envías un paquete, y recibes una respuesta, haces un comando, recibes la respuesta de ese comando, el protocolo MQTT es, oye, primero me tengo que suscribir al broker, o le tengo que avisar al broker, que estoy vivo, y después ya que me dice, oye, ya tengo la lista, ya le puedes empezar a enviar tus datos, si eres un publisher, si eres un subscriber, es decir, oye, yo quiero los datos de este dispositivo, el broker te tiene que decir, ah, sí, yo tengo ese dispositivo, aquí te van sus datos, y ya nada más esperar que ese broker, este, nos esté enviando, enviando datos, o sea, son como que las tres cosas, bueno, las cuatro cosas, la interfase que utilicen, este, en este caso físicas, los mensajes que maneja el protocolo, cuál es la estructura de los paquetes del protocolo, y cuál es el flujo de información del mismo, y ya, bueno, esto es toda la parte de la, de la presentación, este, vamos así como que, rápido a hacer un, un pequeño demo de algo que tengo aquí en el, en el escritorio, este, esta, a ver, voy a dejar de transmitir, compartir esta, y voy a compartir, otra, otra pantalla que tengo, ya lista, no es esta, es la segunda, es esta, a la, bueno, esta pantalla que están viendo, es una terminal serial, con la que me estoy comunicando ahorita, con dos, un par de dispositivos que tengo aquí en la, en la, en la mesa, este, esta, esto, esto que están viendo, es una, una, un, el protocolo Modbus, implementado entre dos tarjetas, el, lo que, lo que se ve aquí en la, en la línea de, de información, es, cada uno, cada uno de los, de los, de las líneas, que dicen, después de que dice Modbus, CRC separado, viene una cadena de datos, que viene siendo, que viene siendo esta, esta, los primeros, ocho bytes, que estamos enviando, es un frame, de datos de Modbus, que es la pregunta, aquí en este caso, yo estoy diciendo, oye, al dispositivo, con serie A1, quiero, te estoy preguntando, o así, mandando el comando 2, a partir del registro 1, quiero que me des, un dato, y después un CRC, para validar, que los datos son válidos, inmediatamente, el otro dispositivo, le está contestando, ok, yo soy el dispositivo 1, el comando que me pediste, es el 2, y, el valor que yo tengo, en mi registro 1, es de 0, y abajo tenemos, un CRC, ese, ese es este, la, la comunicación, de, de una cadena, de Modbus, aquí, no, ya no alcancé a hacer el 0, pero la idea sería, que cambiara esa información, conforme se va, este, conforme va creciendo, este, lo que voy a hacer, ahorita nada más, voy a mover tantito, la, la cámara, para que vean, el 0, que tengo aquí, realmente es, esta es una tarjeta, que puede leer, múltiples sensores, lo que le estoy preguntando, yo mediante Modbus, es, oye, mándame el status, del sensor 1, que está aquí, en esta parte, como no tengo nada conectado, pues no tengo nada, que, que estar censando, por eso siempre me está mandando 0, y, le estoy preguntando, o haciendo la pregunta, con esta otra tarjeta, esta tarjeta, es la que yo tengo conectada, ahorita la compu, y es en la que estamos viendo, el log, y lo que hace esta tarjeta, que eso es un desarrollo, que tenemos para precisamente, le llamamos protoplex, porque es un multiplex, el de protocolos, este, lo que nos permite, es, a través de una interfaz, RS485, nosotros podemos enviar, la información, por una interfaz, RS232, o por una interfaz, Ethernet, o por una interfaz, serial TTL, este, y esto nos permite, poder estar hablando, con diferentes tipos, de dispositivos, este, con este tipo, de protocolos, y ahorita, por ejemplo, con esta tarjeta, ahorita estoy hablando Modbus, pero yo pudiera conectar, un equipo DMX, aquí, y poder controlar, secuencias de luces, en esos equipos, DMX, ¿por qué? porque la interfaz física, sigue siendo la misma, lo único que tendríamos, que cambiar, es la parte del software, para que, para que vaya, hiciera match, con los equipos, que queremos controlar, entonces, este es el, la tarjeta, que estoy hablando ahorita, y lo que están viendo, en la pantalla, pues es la tarjeta, operando, ahí está, este, pues esto es, es todo lo que les quería, mostrar ahorita, digo, nos pudiéramos clavar, muchísimo más, en toda la, la onda de, de los protocolos, a lo mejor hacer un live demo, de, de cómo estar, este, mandando más información, pero eso ya requeriría, como unas cuatro, cinco horas, de, de presentación, ¿verdad? y no quiero dormirlos. Bueno, pues entonces, entramos a la parte, de las preguntas, ¿ok? ¿Sí? Ok, aquí hay una pregunta, que nos dice, ¿cuál es tu, cuál consideras tú, que es el stack, de protocolos, que cualquier desarroll, desarrollador, en general, debe saber, de pi a pa? Mira, yo diría, depende de las áreas, ¿verdad? Obviamente, el HTTP, es, es, es uno, es, es el básico, digamos, pero, abajo de ese, el que tendrías que saber, es TCP, necesitas manejar TCP, de, o sea, así, completamente, que sea muy fácil, a ti hacerlo, para que no haya problemas, a veces, se me hace así, como que bien paradójico, cuando vas con un desarrollador, y le dices, oye, es que te voy a mandar los datos, ábreme un socket, y se, y, y se queden así, como que, un socket, que, como, como un socket, este, ¿qué es un socket? como que, vato, toda la comunicación que hacemos en internet, está hecha de sockets, porque un socket es, digamos, que la puerta de TCP, pero, no lo ven así, o sea, estamos acostumbrados, o, muchos desarrolladores están acostumbrados, a ver la aplicación, y de HTTP para arriba, si quieres aprender algo, y poder, ahora sí que, darle un, como que un paso más allá, aprende TCP, o sea, aprende a utilizar TCP fácilmente, utilizar netcat, por ejemplo, para abrir un puerto, o, regresé, ok, ya, te tenemos de regreso, sí, ya te escuchamos, bien, pues, vamos a tratar de responder, unas preguntas más, en lo que te tenemos en vivo, bueno, te comparto la otra pregunta, que dice, sí, ¿qué opinas de HTTP 2, como un nuevo estándar, de comunicación, en internet? No tengo respuesta, porque no he leído el HTTP 2, sé que existe, pero no, no le he metido, así como que, un análisis a fondo, no, entonces igual, no tengo una respuesta para eso, si quieres, vamos a la siguiente, ok, en tu experiencia, es complicado dedicarse, al diseño de hardware, en México, y, ¿qué tantas oportunidades, tú has visto, que hay, en el país? Bueno, en este caso, no es complicado, ¿por qué? Porque todas las herramientas, o bueno, ya hay todo un framework de herramientas, para desarrollo de hardware, que son open source, que son a nivel, están a nivel profesional, muy, muy alto, este es el caso de KiCat, específicamente, o sea, si tú quieres hacer, desarrollo de electrónica, con KiCat, es una de las mejores herramientas, hay herramientas de pagas, muy buenas, ¿verdad? Digo, está Altium, está Orcat, bla, 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 pero lo que ofrece KiCat, este, la comunidad, y la forma en la que se está desarrollando, ahorita, no le pide nada a nadie, de hecho, por ejemplo, las tarjetas ahorita que les mostré, todas están desarrolladas en KiCat, tenemos, nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, este mes desarrollamos como cuatro tarjetas en total, todas están desarrolladas ahí, y lo estamos utilizando en equipos, este, completamente industriales, ¿no? Entonces, este, este, esta herramienta KiCat te permite desarrollar profesionalmente sin problemas, este, esa es una, este, y si hay oportunidades, hay bastantes oportunidades, pese que México pareciera que, o sea, o hay mucha industria, la mayoría de sus industrias, de la industria consume todo lo electrónico exportado, entonces el desarrollar electrónica aquí para soluciones locales es un, es un mar de posibilidades, o sea, hay, hay un mercado muy, muy, muy amplio. Ok, muchas gracias, y yo creo que para la pregunta con la que terminaríamos es la siguiente, ¿Y OT realmente reemplaza, reemplazará, perdón, a los protocolos de redes de comunicaciones industriales? Eh, no creo que los reemplace, sino que los protocolos industriales se van a, digamos que van a formar parte del IOT, ya lo es, o sea, los protocolos industriales llevan, como lo decía hace rato, 20, 30 años funcionando, lo que, lo que permite el IOT es que va a sacar esos protocolos, los va a sacar de ese nicho y los va, los va a, a explotar, un ejemplo, por ejemplo, ahorita Modbus, Modbus está hecho para redes pequeñas en un solo lugar, o sea, dentro de un, dentro de un marco controlado, bueno, si tú a ese, a esa red Modbus le pones un endpoint para sacar los datos y lo, lo pones como si fuera un broker o un publisher MQTT en el que te esté publicando los datos de los diferentes, este, de los diferentes sensores de esa red Modbus, o sea, ahí ya lo metiste al IOT, o sea, le hiciste el upgrade y la, la red sigue trabajando, ¿Por qué? Porque es lo que les decía ahorita, o sea, un, no tienes por qué tener un protocolo tan grande como HTTP o como MQTT, si lo que estás midiendo es un sensor que te da una variable, o dos, o tres, pues eso es información que puedes enviar en unos cuantos bytes, entonces no es necesario que tengas el, el, el equipo suficientemente o muy grande para hacerlo, porque también está la parte esta de que ya todo debe ser con baterías, o que debe consumir muy poca energía, bueno, este, mientras más pequeño sea el paquete de datos que envías, este, es mejor y eso lo hacen los, los protocolos viejitos, ¿no? Entonces no, no creo que vaya a cambiar este, una cosa por otra. Vale, nos dicen que tenemos más tiempo para preguntas. que podemos hacer otra pregunta. Entonces, sí, te voy. Te preguntan, ¿qué tan seguro es utilizar el protocolo del que hablabas? Monbus, Monbus, perdón. Monbus, en cuanto a seguridad, pues, o sea, ninguna, ¿no? Si alguien tiene la capacidad de meterse a las dos líneas y empezar a leer los bytes de ahí, va a obtener toda la información. Por lo regular, las líneas Monbus no se encriptan. ¿Por qué? Porque lo que tú compras es un sensor que te ponen los datos en un par de líneas y el que quiera hablarle, los lee. O sea, no están hechos con esta, con esta frase de, de querer este, encriptarlo. ¿Qué puede hacer? O sea, si se pudieran hacer dispositivos en los que nosotros, o sea, en vez de tener el sensor crudo directamente al bus de Monbus normal, le pongamos a lo mejor otra tarjeta en la que encriptemos con algún, este, con algún toque. De hecho, ya hay muchos, hay un chip específico, el SC, que, que permite generar este hash, ya sea 256, o estos, digo, más de moda. No soy, no soy tan buena en seguridad. Este, pero lo que haces es al chip, le, le metes la, la clave privada, y la, o la pública, este, te genera la, te, te encripta la información, y ya, ya está manejando los datos. Se pudiera hacer eso para poder poner, poder meterle una administración de datos, pero requiere más hardware y se vuelve más costoso, que eso también es así como que un tip, este, que hay que mantener, ¿no? El costo. Ok, justo, una otra pregunta relacionada al tema, eh, de seguridad, nos pregunta, preguntan que, ¿cómo se gestiona la seguridad de los protocolos de Monbus, CMX, y CAN? Es lo que les decía, es, es como que, es la misma, la misma pregunta, este, al momento no se, o sea, no se gestiona tanto, o sea, por ejemplo, si tú tienes, si tú puedes leer el CAN, este, y te sabes el protocolo, vas a poder sacar la información, porque los protocolos están hechos para, eso, por ejemplo, el CAN está especificado para que tú puedas leer esa información, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, hace rato les mencionaba lo de los protocolos ODB2, y el J1939, lo que hace es de que muy poca gente tiene acceso a la información, porque te venden la información del protocolo, en una buena cantidad de dinero, obviamente, si te pones a hacerle un poco de ingeniería inversa, y a jugar con los paquetes, le vas a poder, este, sacar la información, no son protocolos ahorita tan seguros, lo que les decía ahorita, creo que sí, al futuro va a empezar a ver cada vez más la preocupación esta de la seguridad, y lo que se va a hacer es terminar metiéndole un chip SC para que maneje las llaves, y poder estar administrándolas, pero eso lo que implica va a ser que los equipos sean más costosos, y más difíciles de manejar, que esa es la balanza, entre esa seguridad o no, entonces, pues al momento no están tan seguros. Ok, otra pregunta que te hacen es, ¿cuáles son los protocolos más utilizados en la industria de salud y la automotriz? Mira, de la industria de salud, no estoy este, muy relacionado, de la automotriz son estos dos, o sea, el J1939, es el protocolo que tienes que saber si te quieres meter en camiones, o sea, lo que viene siendo, por ejemplo, camiones de ruta, o tractores, o camiones estos de caja, los que manejan caja, ese es el protocolo, el J1939, que lo que hace es, ese es un protocolo abierto, porque en el camión no hay cosas de un solo fabricante, o sea, tú puedes comprar un trailer de una marca, y la caja puede ser de otra marca, a lo mejor tú compras una caja refrigerada, este, y esa caja refrigerada se tiene que poder comunicar con el trailer principal, entonces, el J1939 es un protocolo que está hecho para eso, para que pueda haber un flujo de información, y cualquier dispositivo que se meta a la red, pueda tanto leer la información, o solicitar información, y el ODV2, que es el otro protocolo de autos, ese es el auto para los autos de marca regulares, Chrysler, BMW, este Ford, lo que tú quieras, hablan ODV2, pero esos sí son más cerrados, hay, hay por estándar, hay unos, hay unas claves, que están abiertas, y que son las generales, pero hay códigos, que están cerrados, pero el, el, el protocolo, se basa tanto en CAN los dos, pero digamos que, arriba de ese protocolo, le meten todo una señalización, que para conocerla, tienes que comprar, la especificación de esos protocolos, el J1939, la puedes comprar, te metes a la página de, de ese consorcio, y compras, son como 16 este archivos, y cada archivo, te lo venden como de cerca de 200 dólares, lo raro que son puros exceles, está, está bien raro ese modelo, este, y el ADB también, o sea, el ADB comprar la especificación, para tener acceso a la información, pero aparte, si quieres obtener acceso, a cómo, acomodan la información, cada, cada uno de los fabricantes de auto, le tienes que pagar a los fabricantes de auto, para poder, para poder obtenerla, entonces, ese es el, el negocio de esas, de esas especificaciones. Bueno, pues, creo que esa fue la última pregunta, que te podemos hacer en vivo, pero hay otras cuantas, y sobre todo, igual preguntan, sobre cuáles son los, sobre los protocolos médicos, no sé, igual, y nos puedas compartir algo, donde podamos encontrar este tipo de información, las ponemos en Slack, y ojalá nos puedas, con, este, terminar de, mencionar algo, que lo que nos pueda hacer referencia a esto, y bueno, te agradecemos mucho, una disculpa, bueno, a todos, por la pequeña falla técnica, que sucedió, pero bueno. Estaba planeado. Era una demostración. Sí, 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 era para agregar atención al momento, sí. Para sus pensos. Anda. Bueno, pues, les agradecemos a todos, y bueno, a Irene principalmente, y a ustedes los asistentes, y los invitamos a participar en el taller, que está por comentar. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias. 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 Gracias.